y vaya entonces mona me imagino que su pregunta así como su duda me imagino mona de que usted se estará preguntando en esto de dónde salió o por qué o por qué bueno por qué porque obviamente su cumpleaños quiero ver también sin querer entonces mona porque ya sabemos que por su cumpleaños edad 25 años ya 15 15 15 vayan de quién yo la verdad no sé así que no me pregunte a mí pregunta de la moto robada y hasta rosadita de 15 no sé no compraste ese pastel no porque el le va a decir el pasatiempo y viene de parte del pasatiempo no que lo vaya a encargar no que lo haga que lo compre él entonces yo digo que la ale la ale tuvo que haber sido la idea de ponerle así entonces ya tiene que saber todo vamos a ver a le que sabe usted que te ama pensé que iba a aprender muchísimo y te quiere demasiado también y pues de él fue la idea ponerle moto robada porque le pareció bien el nombre el apodo el nuevo título yo ni tenía ni idea ni qué ponerle y el ligerito me dijo moto robada entonces no sé si se dice ya todo pues si se ya vio todo yo creo que ya le puede decir todo bueno elisabeth vale a la mona mona el pastel la decoración y para método faltan los dólares nomás feliz cumpleaños angelina julie julie alguien te dice así pues a ella sabe que le dice angelina julie bueno entonces el y yo le mostré la imagen y todo eso y como como más o menos iba a ser y me dijo si está bien o sea vos hacelo ahí yo le dije de cuántas más o menos y de todo eso y me dijo si está bien hacelo ponelo y entonces ya de ahí pues él me dio la idea también de cómo ponerle el nombre angelina julie y también el motor robada entonces esto es de parte de de papá papá y por qué no orlando de siempre lo ha hecho orlando no sé por qué era con la ale supuse aquí ya tiene una nueva hija obviamente ya otra moto robada pero desde el principio también le tomó bastante aprecio a la mona porque me hizo me dice es bien tranquila y a mí me admira la paciencia que te tiene a vos aunque te pase regañando pero te tiene una paciencia que no le tiene paciencia me admiro yo más de mi paciencia que la paciencia de la mona estamos con la mona ahorita vaya vaya y me llega como si se llevan ustedes dos meses y yo también me ha llegado a apreciar bastante a ella y ya cree muchísimo así que yo también quiero quiero regalarle esto quiero darle esto meses porque ella se lo merece y se merece muchas cosas más entonces también hay un mensajito pequeño pero me dijo que te lo leyera y dice así feliz cumpleaños que cumplan muchos años más y que te la pases de lo mejor en compañía de la no sé si puedo decir la palabra de lo mejor en compañía de la plaga maldita y de tu familia ya sabes que no lo falta que diga la familia no ahí no ya sabes que aquí tienes a un amigo que en cualquier terreno y cualquier terreno todo terreno gracias por tu amistad firma pedro bueno yo quisiera hacer como usted fiese la deja un padre y la adopta otro padre el papá hablando la dejó abandonada este cumpleaños pero viene papá pedro y juega y colando yo creo que ya la dejo como moto robado olvidada también uno lo piensa dígale usted mire uno lo piensa pero ok algo más que tenga que llegarle a la mona para que sepa ella de él le comes volando y algo más que también te manda a regalar una gran sopiada de para la redundancia y te comento que no es viste va qué rico así qué pasa importante otra vez no a ver si tu curtido no otra vez no el curtido el curtido así como en la serie te digo que lo más importante es que cocinó la cladis no me acuerdo la sopa de gallina y solo para vos cuánta gallina amor asegura que usted me pedía mucha gallina para dije yo vaya pues le vamos a quitar la gana de gallina la mona las chocas no de la mejor calidad la chumura la que tenía los ojos de la angie así saltado la que tenía el quinto raro ajá esa también aquí caminaba así también me aquí va aquí va también que es lo que yo voy a compartir con todos ya ya no la vamos a tocar por qué crees que trae de cabo los parabones las 10 gallina vamos a la palanca me vieron toda seca va era la niña que caminaba como la ale bueno parte de la sorpresa también de parte de pedro son los mariachis los mariachis decoración pastel arreglo y lo más importante comida o sea que en otras palabras todo de parte de pedro y bebida también y jajaja no ya no ya no no ya no ya no ya no ya no todo todo venga para acá mañana es cumpleaños algo más que tengan que saber la mona si espera la parte de la lejandra quiere mucho y que me dijo que espera como te dijo en el mensaje que te la pase bien y que no olvides que te queremos y que esperaba ese y salió al final desde la mañana estamos hablando el asombro es la forma de sorprenderte sos bien explícita para sorprenderte se esforzó y carita por cierto vaya entonces mona que le podría decir usted a pedro pues primeramente que gracias por estar ahí para mí para la ale por los consejos pues no me lo esperaba sinceramente hasta le dije rara mi cumpleaños pero siento como que no es mi cumpleaños no tanto eso sino que por lo de eso aguitada ay no mire cómo se caen la fresa hay voto otro mire mamá mona américa ya se gusta para la zombita ya le dimos la sorpresa a la quinceañera pero si gusta verdad pero si quieren estarse quemando ahí él sin miedo y que muchísimas gracias como le digo yo no me lo esperaba y de verdad andaba toda aguitada porque de verdad si me sentí así y en qué momento planearon esto digamos que esto por primera vez no se ha planeado sino que aunque usted no lo crea aunque no lo cree